CAPÍTULO 8. CENTROS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN ANIMAL. ARTÍCULO 22. RECOGIDA Y ATENCIÓN DE ANIMALES. 1. Corresponderá a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados y su alojamiento en un centro de protección animal. Para ello deberán contar con un servicio de urgencia para la recogida y atención veterinaria de estos animales, disponible las 24 horas del día. Esta gestión podrá realizarse directamente por los servicios municipales competentes o por entidades privadas, sin perjuicio de que, siempre que sea posible, se realice en colaboración con entidades de protección animal. Página 22. En los términos que establezca la legislación autonómica, podrá derivarse esta responsabilidad a las agrupaciones de municipios, o, en su caso, a las diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares o a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. 2. Para llevar a cabo esta gestión y cuidados, los municipios deberán de contar con un servicio propio, mancomunado o concertado, en los términos establecidos en el artículo 23. 3. Las poblaciones que no dispongan de medios propios para ejercer su competencia para la recogida y el mantenimiento de los animales podrán suscribir convenios de colaboración con centros mancomunados, pertenecientes a otras administraciones o contratados, que cumplirán las condiciones mínimas reguladas en la presente ley. 4. En este caso se dispondrá de una instalación temporal municipal para albergar a los animales hasta su recogida, por el servicio correspondiente, que reúna los requisitos de espacio, seguridad y condiciones para el bienestar de los animales alojados temporalmente. 4. En ausencia de otra previsión en la legislación autonómica, corresponde a la administración local y, subsidiariamente, a la autonómica la gestión y cuidados de los animales desamparados o cuyos titulares no puedan atenderlos, debido a situaciones de vulnerabilidad, sin perjuicio de que puedan contar con la colaboración de entidades de protección animal debidamente registradas. 5. Las entidades locales antepondrán el control poblacional no letal de la fauna urbana en sus planes de actuación, en materia de protección animal garantizando los derechos de los animales. Artículo 23. Obligaciones de los Centros Públicos de Protección Animal. 1. Los centros públicos de protección animal están obligados a a tratándose de perros, gatos y hurones, esterilizar al animal con carácter previo a su entrega en adopción o suscribir un compromiso de esterilización, o no reproducción si no tuvieran la edad o las condiciones suficientes para realizar la cirugía, según criterios veterinarios. También estarán obligados a esterilizar animales de otras especies, siempre que ello sea viable según criterio veterinario. b. Cumplir con los requisitos mínimos veterinarios para la entrega de los animales y los correspondientes, tratamientos mínimos estipulados que se establecerán reglamentariamente. c. Entregar los animales con un contrato de adopción e identificado según normativa vigente. d. Velar por las condiciones adecuadas de bienestar y condiciones higiénico-sanitarias de los animales alojados, adecuación de los espacios, medidas de seguridad, capacitación del personal, registro de animales y atención veterinaria. e. Poseer la correspondiente autorización o licencia para constituir núcleo zoológico legalmente establecido. f. Contar con programas de voluntariado y barra diagonal o colaboración con entidades de protección animal, acorde con la legislación vigente sobre voluntariado y asociacionismo. g. Participar en los programas de sensibilización previstos en el artículo 18. h. Fomentar la adopción responsable de los animales. i. Disponer de espacios adecuados para el alojamiento de gatos comunitarios que, por circunstancias excepcionales, no hayan podido ser retornados a su ubicación original. Las características de estos espacios y las condiciones de excepcionalidad se desarrollarán reglamentariamente. j. Identificar y registrar, en el mismo momento de su entrada en el centro, a todos aquellos animales que sean recogidos sin portar identificación. k. Hacer un seguimiento de los animales entregados en adopción o acogimiento comprobando que se cumplen las condiciones de bienestar y condiciones higiénico-sanitarias de los animales. l. Disponer de un servicio de recogida de animales con plena disponibilidad horaria. 2. Sin perjuicio de las sanciones previstas en el título b, los centros públicos de protección animal serán responsables directos del incumplimiento de lo dispuesto en la letra del artículo 27. Tratándose de centros públicos de protección animal concertados, dicho incumplimiento conllevará en todo caso la resolución del concierto. p. 23. 3. Los centros públicos de protección animal o los que tengan convenios o acuerdos con las administraciones públicas, estará obligados a alojar y mantener, dentro de los límites de las capacidades para ello de cada centro, los animales para los cuales se instruya cuarentenas sanitarias obligatorias por parte de la autoridad, competente en sanidad animal o de salud pública.